¿Eres autónomo? ¿Siempre has querido mejorar tu inglés y no encuentras el momento de hacerlo? ¿Te vendría bien aprender otro idioma para comunicarte con tus clientes? España es un país que disfruta de una gran afluencia de turistas. Además, también hay extranjeros que se encuentran asentados en nuestro país. Independientemente de tu sector, es muy probable que estés en contacto con gente de otros países, ya sea como clientes, como socios o como proveedores. Mejorando tus habilidades en otros idiomas, puedes mejorar tu comunicación con clientes, facilitar un ambiente acogedor para la gente que visite nuestro país y ampliar el espectro de posibles compañeros, tanto dentro como fuera de España. El colectivo autónomo es muy heterogéneo y se encuentra compuesto por personas con características muy diversas en cuanto a género, edad, actividad laboral e intereses. Los autónomos forman parte de todos los sectores y las afiliaciones siguen creciendo, año a año, a pesar de las adversidades. Como autónomo, ¿sabes qué puedes hacer para mejorar tu situación? El mercado laboral actual exige a todos la constante actualización de conocimientos y habilidades para adaptarte a los cambios propios de cada sector. Si eres autónomo, puedes ampliar tu formación para mantenerte al día, reciclarte y mejorar tu currículum profesional. La formación te abre la puerta a un sinfín de posibilidades para hacer frente de forma efectiva a la desigualdad con respecto a grandes superficies, mantenerse actualizado en un ámbito constantemente en cambio y mejorar o ampliar tus capacidades. Una formación de calidad contribuye a que empresas y trabajadores mejoren las competencias que les permitan afrontar los cambios del mercado laboral. Mi pequeño negocio de excursiones no habría sido lo mismo si no me hubiera seguido formando. A lo largo del año hay gran afluencia de turistas y son muy agradecidos cuando son bien recibidos. Gracias a mejorar mi nivel de inglés, pude comunicarme con ellos desde el principio y así asegurarme y mejorar unos ingresos anuales, ya que puedo comunicarme con ellos resolviéndoles dudas y, sobre todo, agilizando las reservas. Mi siguiente objetivo es estudiar alemán y chino, porque me llegan muchos clientes de esos países y sé que, aunque empiece en un nivel bajo, les encantará que sepa decir alguna frase en su idioma. Compaginar tu trabajo con la formación es más fácil que nunca. Debido al confinamiento, las modalidades de formación se han modernizado rápidamente. No solo hay diferentes horarios dependiendo de tu disponibilidad, sino que ya son muchos los centros formativos que ofrecen modalidades totalmente flexibles y 100% online, además de ser gratuitos. Podrás asistir a las clases que te interesen desde la comodidad de tu casa y gestionar personalmente cuándo y cómo las quieres dar. Si siempre has querido practicar un idioma, aprender a utilizar un programa de ordenador o actualizar tus conocimientos del sector en el que trabajas, este es el momento perfecto. Porque todo esto, y mucho más, está a tu disposición a través de la formación. No lo dudes, da un paso hacia delante, para ti y para tu negocio. Sigue desarrollándote y creciendo. Sigue formando tu futuro. 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 Sigue formando tu futuro.